Seguí detrás de esa cara asustada y tipo con huevos. Estoy pasando por un momento raro en mi vida, ¿ok? Las mejores personas se me van de un día para el otro. Hoy fui a la banda para tener mi cheque de las regalias de despechados, pero fueron como 20 pesos. Ay, siete y veinte pesos. ¿Es en serio? Yo me compré un coche. Nato, por favor, este libreto es muy importante para mí. ¿Para qué me necesitas? Para hacer nuestra película en obra de teatro. Necesitamos a alguien famoso. ¿Vadir Derbez? Es increíble. Vadir no te ubica, acuérdate. ¿Lista para tu primer día de clases? Que no vuelan el miedo, tú eres la que manda. ¿Llevas gas pimienta? ¿Tú qué plan es? Arroparme y esperar la muerte. Fui elegido para liberar al mundo de la yugo del libido sexual. Lo nuestro es prácticamente un noviazgo, aunque no lo quieras ver. ¿Cuáles son tus fetiches? Todo, le entro a todo. ¿Ya está? De hecho, yo me identifico como un aurorón salvaje. Quiero experimentar y no la quiero cagar como en mis relaciones pasadas. Me estoy yendo, ¿eh? Me voy porque tengo dignidad. ¡Pendejo! Esto se va a poner chingona. ¿Cómo va todo por allá, señor director? Voy muy mal. Nosotros llegamos más tarde a darte apoyo moral y por lo pronto come mucha mierda. ¿Cómo era esa frase mamona del teatro Fish? ¡Come caca! ¡Come mucha caca! ¡Gracias! Gracias por ver el video.